En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, relájame a todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a tener en cuenta que en el estudio de las ideas hay que ir mucho más allá de las palabras. Aunque las palabras indudablemente son vehículo para expresar o para discutir ideas, cuando Platón habla de ideas no está refiriéndose simplemente a un problema de lenguaje. Uno de los diálogos de Platón, que se ha conservado y que se llama Cratilo, o usualmente se cita como el Cratilo, abreviatura del diálogo Cratilo, trata precisamente sobre la relación entre las palabras y las ideas. Como otros genios universales que ha tenido la humanidad, Platón tiene un elenco amplísimo de temas de los que se ocupan. Y un tema que no podía faltar es precisamente el origen del lenguaje. Pero el Cratilo es un diálogo que muestra precisamente cómo las ideas van más allá de las palabras. En ese diálogo, que voy a resumir muy apretadamente, lo que presenta Platón es dos teorías sobre el lenguaje. Si el lenguaje depende solamente del acuerdo entre seres humanos, lo que podríamos llamar, si depende únicamente de la convención, o si las palabras tienen un vínculo necesario con las cosas. Es decir, si por decirlo de alguna manera, por expresarlo de algún modo, si de las cosas irradia algo que nos invite a llamarlas de un determinado modo. Si el origen de las palabras está en las cosas, o el origen de las palabras está en los acuerdos humanos. No es un diálogo muy extenso, y en cierto sentido tampoco es demasiado profundo, porque lo único que le interesa asegurar a Platón es que la discusión sobre palabras, la discusión que se queda solamente en el nivel de las palabras, realmente no hace avanzar las ideas. En ese mismo diálogo, en el Cratilo, Platón hace una crítica de la concepción o de la teoría que decía que las palabras venían directamente de las cosas, como si, por ejemplo, a través de los sonidos de las cosas, a través de los sonidos que asociamos con las cosas, vinieran las palabras. Es algo que se hablaba, es algo que tuvo seguidores en aquel tiempo. Y un caso que menciona Platón es lo que tiene que ver con el fluir. Cuando se habla de fluir, hay una expresión rea que tiene que ver con el fluir. Por ejemplo, el famoso dicho de Heráclito, todas las cosas fluyen, todo está en movimiento. Eso, en griego se dice panta rey. Entonces, el fluir rea parece estar vinculado con esa expresión o con esa experiencia que se tiene al pronunciar la letra ro en griego, que es la ere nuestra. Algo así como que el sonido rrr está indicando algo que está transcurriendo. Es algo así como si cada palabra o como si las palabras fueran en el fondo o nomatopeyas elaboradas a partir de los sonidos de la naturaleza o de las experiencias sensoriales que tenemos con ellas. Platón da algunos ejemplos de palabras que podrían explicarse de ese modo, pero es evidente que demasiadas palabras no caben dentro de esa teoría. Y finalmente el diálogo termina diciendo, mire, hay cosas más importantes que hacer que discutir sobre palabras. Realmente lo que tenemos que estudiar son las ideas y no quedarnos en la materialidad de las palabras. Es una anotación interesante porque nos dice algo sobre la teoría del lenguaje en Platón. Dicho eso, pasemos a lo que aparece como número segundo en nuestro tablero. Es decir, cómo justifica Platón su teoría de las ideas, teniendo en cuenta que propiamente es una teoría suya. Muchas de las cosas que Platón enseña, podemos vincularlas, podemos retrotraerlas a la vida y a los discursos o a las enseñanzas de Sócrates. Pero esta teoría de las ideas ciertamente no. Como de algún modo Platón quiere presentarse como heredero del bagaje intelectual de Sócrates, pues tiene que justificar su teoría de las ideas, tiene que justificar de dónde las saca. Y hay unos cuatro puntos que yo creo que son interesantes y que nos ayudan a descubrir cómo justifica él que sí existen las ideas y que las ideas, como hemos dicho, tienen existencia objetiva. El primer punto es una crítica del conocimiento sensible, tal como aparece en el diálogo Teeteto. El conocimiento sensible es una forma de conocimiento, nadie lo duda. Pero es un conocimiento que resulta variable, resulta frágil. Es un conocimiento que parece que no merece nuestra confianza. Parece que no merece que se le llame un verdadero conocimiento. Las razones son las siguientes. Entonces, pues los sentidos nos engañan con facilidad. Lo que una persona ve no necesariamente es lo que otra persona ve. Lo que a una persona le gusta, por ejemplo, una persona puede sentirse muy a gusto bañándose con agua caliente, que casi parece que fuera para pelar pollos, y otra persona encuentra sumamente desagradable un baño en esas condiciones. Entonces, lo agradable, lo desagradable, lo que es proporcionado o no lo es, incluso las percepciones sobre lo que es liviano, lo que es pesado, lo grande o lo pequeño, esas concepciones pueden cambiar muchísimo a partir de nuestros solos sentidos. Entonces, el conocimiento sensible no es de fiar, no es fiable. Y por eso no se puede considerar verdadero conocimiento. Por eso necesitamos, si en verdad queremos construir una vida que tenga bases firmes, pues el conocimiento sensible es insuficiente. Este es un argumento fundamental dentro del diálogo llamado teeteto. Por supuesto, el conocimiento que está más allá del conocimiento sensible es el que alcanza las ideas. Porque cuando ya hablamos de ideas, hablamos de algo que supera el tiempo y que supera el espacio. Ya hablamos de algo que es permanente. Y de nuevo, el ejemplo de las matemáticas, que lo vamos a seguir encontrando una y otra vez, es muy importante. Una vez que está demostrado el teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos es igual en área al cuadrado de la hipotenusa, una vez que eso está demostrado, lo puedes decir en inglés, lo puedes decir en egipcio antiguo, lo puedes decir en español o en latín, sigue siendo cierto. Más allá de las palabras, más allá de las culturas, más allá de los gustos, lo que es verdad, es verdad. Y eso es propio de las ideas. Entonces, más allá del conocimiento sensible, tenemos que tener un conocimiento que se llame propiamente intelectual. Y es a ese conocimiento al que debemos aspirar. En segundo lugar, está un problema, problema filosófico, del cual se ocupa Aristóteles y del cual se ocuparon varios medievales, entre los cuales hay que destacar a San Alberto Magno y a Santo Tomás de Aquino, el problema de los universales. ¿En qué consiste el problema de los universales? Básicamente se trata de esto. Yo puedo tener un nombre, por ejemplo, para un caballo de una finca y le tengo un nombre a ese caballo y tal vez si tengo varios caballos, a cada caballo le tengo su propio nombre y tal vez un amigo mío le tiene nombres a sus propios caballos. Pero cuando yo me pongo a conversar con mi amigo y le digo, por ejemplo, a los caballos les gusta la avena o a los caballos les gusta el pasto recién cortado, ahí estoy haciendo una afirmación que no se refiere al caballo que yo llamo azabache o al caballo que yo llamo el pardo o al caballo que yo llamo blanco. Estoy hablando de los caballos en general. Entonces cuando yo digo, al caballo le gusta o a los caballos le gusta la hierba verde u otra afirmación todavía más sencilla, un caballo tiene cuatro patas. Me doy cuenta que la expresión, un caballo tiene cuatro patas, se parece mucho a la expresión azabache, supongamos que este es el nombre de uno de ellos, azabache tiene cuatro patas. Pero hay un problema y es que cuando yo digo, azabache tiene cuatro patas, yo sé cuál es el sujeto de esa frase. Es un caballo que tengo en mi finca y puedo ir allá y tomarle una foto a ese caballo y el caballo me reconoce, se acerca, me saluda, yo paseo en mi caballo. Pero cuando yo digo, un caballo tiene cuatro patas o el caballo, hablando en general, estamos reunidos en clases de biología o en clase de ciencias naturales y decimos, el caballo tiene cuatro patas, ahí viene un problema. Ese sujeto, caballo, ¿qué es? ¿Qué es caballo ahí? Entonces uno podría decir, bueno, caballo se refiere a los caballos que yo conozco. Es una manera abreviada de referirme a los caballos que yo conozco. No es cierto. Porque resulta que Azabache, con alguna yegua, tuvo un caballo que yo llamé pintado. Pintado no existía cuando yo dije, el caballo tiene cuatro patas. Pero ese caballito, ese pintado que nace, ese pintado también tiene cuatro patas. Entonces cuando yo digo, el caballo tiene cuatro patas, no solamente me estoy refiriendo a los caballos que yo conozco, sino también me estoy refiriendo a los caballos que no conozco. Además me estoy refiriendo también a un caballo famoso que se llamó Bucéfalo. Se supone que Bucéfalo fue el nombre del caballo preferido de Alejandro Magno. Entonces, cuando yo digo, el caballo tiene cuatro patas, no solo me estoy refiriendo a los caballos de los que yo tengo experiencia directa, sino también caballos que existieron hace 25 siglos, caballos que van a existir dentro de 30 siglos y hasta allá llega el mundo. Entonces no me estoy refiriendo únicamente a los caballos que yo conozco. Estoy hablando a los caballos que pudieron existir, a los caballos que habrían existido, a los caballos que podrán existir, a los caballos que existirán. El resumen es que estoy hablando de todos los caballos. Platón dice, tú no estás hablando de todos los caballos, tú estás diciendo algo de la idea de caballo. Porque llegas al concepto, decimos nosotros, la palabra concepto es propia más bien de la teoría de Aristóteles, pero para que nos entendamos, cuando llegas al concepto, cuando llegas a la idea de caballo, tú estás afirmando eso. De modo que, todo aquello a lo que se le pueda aplicar con justicia, la palabra caballo, va a tener cuatro patas. Tan es así, que si un escultor, esculpe una maravillosa figura, que tiene una pata, y me dice, aquí este es un caballo. Yo le digo, no, no, eso no es un caballo. Será un caballo mutilado, será un mamarracho, lo que usted quiera, pero eso no es un caballo. ¿Por qué? Porque un caballo tiene cuatro patas. Y él me podría decir, no, pero es que este es un caballo. Yo le digo, no es un caballo. ¿A nombre de qué le digo que no es un caballo? A nombre de la idea de caballo que yo he llegado a tener. Entonces, para Platón lo que está sucediendo es esto, que en los caballos que yo conozco, yo encuentro participación de la idea de caballo. Y a partir de esa idea de caballo, yo hago afirmaciones. Entonces, la pregunta es, esa idea de caballo de la que estamos hablando, ¿tiene algún tipo de existencia o no tiene ningún tipo de existencia? Porque si la idea de caballo no tiene ningún tipo de existencia, entonces al decir, el caballo tiene cuatro patas, escúcheme niños, el caballo tiene cuatro patas, yo ahí estaría diciendo algo como, la nada es de color verde. No estaría diciendo nada, porque evidentemente si no existe, no estaría hablando de nada. Luego tienen que existir una idea real que se llame caballo. Ese es el planteamiento que hace Aristóteles. La manera como la que hace Platón, la manera como Aristóteles resuelve este tema es distinta, la manera como Santo Tomás aborda el tema es distinto. Básicamente lo que hace Santo Tomás, es mencionar tres instancias de la idea. Existe la idea en Dios, existe la idea en las cosas, y existe la idea en nuestra inteligencia. Entonces hay tres modos de presencia de las formas. La forma como está en la mente divina, la forma como está en el ente actualmente existente, y la forma como está en mi inteligencia. Ese es el planteamiento que hace Santo Tomás, y que sería muy interesante, tal vez en otra ocasión, presentarlo. Pero, siguiendo con nuestro tema, para Platón es evidente que el problema de los universales nos remite a la existencia objetiva de las ideas, porque si no existiera una existencia objetiva, si no se diera una existencia objetiva de las ideas, yo no podría decir cosas universales. Mi único lenguaje justificado sería, Azabache tiene cuatro patas, el pintado tiene cuatro patas, el blanco tiene cuatro patas, Bucefalo tenía cuatro patas, pero nadie habla así. Nosotros generalizamos. Especialmente son necesarias estas generalizaciones cuando hablamos de los seres humanos, porque resulta que todo el problema de la justicia, hay que establecerlo en términos completamente universales. Pensemos, por ejemplo, en lo que nosotros llamamos los derechos del hombre. Cuando nosotros hablamos de derechos del hombre, no estamos hablando de los derechos de Santiago, los derechos de Pablo, los derechos de Bernardino, los derechos de... Estamos hablando de los derechos de todos los hombres. ¿De cuáles hombres? ¿Los que existían en 1948? No. Todo aquello a lo que se pueda aplicar con justicia, con realidad la palabra hombre tiene también los siguientes derechos. Entonces decimos, el hombre tiene derecho, o el ser humano, como se suele decir más frecuentemente ahora, el ser humano tiene derecho a que le respeten su vida, su honra, sus bienes, su integridad corporal. Ese tipo de derechos, ¿qué significan? Si no existe en realidad la idea de hombre, esa frase no significa nada. Eso es lo que dice Platón, y eso es lo que encontramos como segundo argumento suyo, para decir que es necesario considerar la existencia de las ideas. En tercer lugar, que es muy parecido a lo primero, en cierto sentido es una especie de respuesta al primer punto que planteábamos. En el primer punto se hablaba de la crítica del conocimiento sensible. Pues aquí lo que estamos diciendo es que la respuesta a las limitaciones del conocimiento sensible es el conocimiento inteligible. Y para Platón, el conocimiento inteligible se llama episteme, lo mismo que para Aristóteles. Es decir, conocimiento verdadero, conocimiento firme. Si no podemos admitir las ideas, sólo podemos hablar de cosas particulares. Y si hablamos de cosas particulares, ¿qué podremos decir? Para volver al famoso ejemplo de nuestra tapa que tenemos aquí, ¿qué diremos de esta tapa? Si yo quiero hacer, por ejemplo, un tratado, tratado sobre la tapa, entonces tendría que decir, la tapa presenta rugosidades en el ángulo a los 17.846 grados presenta una pequeña irregularidad. Y ese sería todo mi conocimiento. Mi conocimiento sería pura descripción. No existiría un conocimiento explicativo. Jamás podría hablar yo de causas. Esto es vital. Y va a ser especialmente vital en el planteamiento que haga el discípulo más aventajado de Platón, que por supuesto es Aristóteles. Para Aristóteles es claro que el verdadero conocimiento solamente puede darse allí donde hay causas. Explicar, presentar ciencia es presentar causas. ¿Qué es lo que hace que esto sea así? Pero resulta que yo no puedo hablar de causas si estoy hablando únicamente de particularidades. Pensemos en el ejemplo sencillísimo que han utilizado tantos filósofos, sobre todo famoso por Hume. Cuando dice Hume, bueno, nosotros lo único que sabemos es que hubo una persona que movió un taco de billar y que luego se movió una bolita de esas y luego se movió otra bolita de esas. Entonces, ¿cómo serían los libros de ciencia? Los libros de ciencia tendrían que ser de esta manera. A las 7 y 35 minutos de la noche estando en tal lugar, fulano de tal movió su brazo, en el brazo sostenía un taco, el taco golpeó hasta donde podemos decir una pelota, una bola, la cual se movió, golpeó hasta donde parece otra bola, la cual se movió y entró en uno de los huecos del billar. Y ese sería todo el conocimiento. La ciencia sería una colección de hechos. Es evidente que eso no es ciencia. La única posibilidad de que exista la ciencia es que sea general y sobre todo que sea permanente. ¿Y eso qué implica? Eso implica anunciar causas. Pero las causas no existen si yo me remito únicamente a lo particular y a lo sensible. Porque cuando me quedo únicamente con lo particular y con lo sensible, eso no es una causa. ¿Y por qué no es una causa? Porque yo no lo puedo repetir. Yo no me puedo devolver a las 7 y 30 y no sé qué minutos para ir al billar de no sé dónde para volverle a pedir a la misma persona que vuelva a mover el mismo taco, que vuelva a golpear la misma bola. Por consiguiente, no podría existir la ciencia. La única posibilidad de la ciencia es a partir de las generalizaciones que son propias del mundo de las ideas. Pero la parte tal vez más interesante, esto digamos que ya es más familiar quizás, es que hay una marcha hacia el verdadero conocimiento. Es decir, Platón no quiere solamente que nosotros sepamos que existen ideas. Platón quiere que nosotros sepamos que esas ideas son de algún modo accesibles a nosotros o podemos por lo menos ponernos en ruta hacia ellas. Por eso, en cierto sentido, la Academia Platónica es a la vez un lugar de aprendizaje y es una especie de taller. La Academia no es simplemente una acumulación de conocimiento, sino que es una especie de taller. ¿Taller en qué sentido? En el lenguaje universitario moderno suele llamarse taller aquello que implica directamente la actividad del estudiante como parte de su proceso de aprendizaje. Es decir, usted va a hacer algo y a partir de su propio hacer usted va a aprender algo. Eso es lo que se suele llamar un taller. Entonces, la Academia Platónica no debemos imaginarla simplemente como un hombre o muchos dando charlas y conferencias todo el día y al otro día se reúnen y otra vez tienen otras charlas y así por años y años y años. Más bien, la Academia Platónica es como un laboratorio del intelecto humano. La Academia Platónica es como un taller donde se experimenta que es posible avanzar, que es posible ponerse en ruta hacia un verdadero conocimiento. Y es aquí donde aparece esta palabra, una palabra supremamente importante dentro de la concepción platónica, la palabra dialéctica. Es una palabra discutida, discutida en el sentido de que pues los grandes especialistas de Platón tienen muchísimo que decir sobre la dialéctica y pues no todos están de acuerdo en todo, en ese sentido es discutida. Lo que sí está claro es que la dialéctica implica un progreso en el conocimiento, implica la intervención de distintas versiones, posturas, interlocutores. Para Platón ese es el verdadero conocimiento. Por eso me parece a mí que se equivocan los que ven los diálogos de Platón como si fueran simplemente ropaje literario para presentar verdades empacadas o verdades envasadas al vacío. No es un simple recurso pedagógico. El diálogo es la expresión de cómo se conoce. Podemos decir que los diálogos platónicos son una manera de hacer partícipe a un público mucho más amplio, hacerlo partícipe de la experiencia de avanzar hacia el conocimiento. Recordemos, no imaginar la Academia Platónica simplemente como una sede de conferencias y cursos. La Academia Platónica es laboratorio, la Academia Platónica es taller y eso significa que los diálogos lo que nosotros encontramos como decir Menón como decir Filevo La República en fin cada uno de ellos esa lista de diálogos platónicos lo que está indicando es una especie de participación una participación para otros públicos una participación de la experiencia que se vive en la Academia la experiencia de avanzar hacia el conocimiento y por supuesto quienes tienen la experiencia de ese tipo de avance quienes quienes logran acceder a ese tipo de de marcha del pensamiento obviamente quedan convencidos de la existencia de las ideas o sea que el cuarto argumento es algo así como mire experimente lo usted mismo experimente usted que si es posible avanzar y si es posible acercarse a un conocimiento verdadero anotemos aquí brevemente que las ideas desde la perspectiva de Platón tienen una cierta jerarquía es decir de la misma manera que en matemáticas hay unos teoremas que se pueden demostrar a partir de otros teoremas así también dentro del mundo de las ideas hay ideas que dependen de otras ideas uno puede suponer por ejemplo que hay ideas que son de enorme altura o de enorme estatura ya mencionábamos que la idea de lo correcto la idea de lo justo la idea de lo bueno es una idea realmente macro es una de las ideas más altas entonces yo puedo suponer que de la idea de lo bueno participa la idea de lo honesto probablemente de la idea de lo honesto participa también de lo que es la honestidad participa por ejemplo la sinceridad entonces y dentro de la sinceridad seguramente puedo encontrar otra idea que puede ser un comportamiento social apropiado vamos a llamarlo la urbanidad no sé si Platón estaría de acuerdo con este ejemplo mío tan infantil pero es algo como eso la urbanidad tiene que ver con la sinceridad la sinceridad a su vez depende de la honestidad la honestidad a su vez depende de la idea del bien o de la idea de la verdad hay una jerarquía dentro de las ideas entonces como para Platón las ideas tienen una existencia objetiva la dialéctica es una marcha es un ascenso dentro de la escalera misma del ser cuanto más alta es una idea mayor es su consistencia porque la encontramos como responsable de un mayor número de hechos de actos de situaciones dentro del mundo así por ejemplo digamos la sinceridad la sinceridad es una idea interesante la idea de lo que significa ser sincero es una idea interesante y útil pero si mi preocupación y si mi gusto es por ejemplo estudiar minerales pues creo que la idea de la sinceridad no va a ser algo que yo voy a necesitar mucho dentro de la mineralogía pues la sinceridad no se va a necesitar en cambio hay otras ideas que si van a aparecer en muchos otros sitios por ejemplo la idea de la belleza porque yo puedo encontrar belleza en una amistad puedo encontrar belleza en una flor puedo encontrar belleza en un discurso puedo encontrar belleza en un mineral y así sucesivamente entonces las ideas de más alto rango son al mismo tiempo ideas más potentes ideas más presentes ideas más necesarias y por eso afirma Platón son ideas ideas en las que el ser es más robusto por eso por ejemplo la idea de la belleza es mucho más consistente es una idea que participa más de la idea del ser cuando se habla de cuál es la idea suprema dentro del esquema platónico yo pienso que ahí también hay discusiones porque algunos dicen que la idea suprema es la idea de lo que es correcto que sería algo así como lo justo pero no lo justo social sino lo justo en sentido integral como lo explicábamos la otra vez otros dirían que la idea máxima es el bien otros dirían que la idea máxima es la verdad otros tal vez dirían que la idea máxima es el ser el ser mismo el sol de todas las ideas es el bien o el sol es la verdad o el sol es curioso esta multiplicidad de respuestas en los estudios platónicos es curioso porque es la anticipación de uno de los temas más queridos por la mística medieval y es lo que se llama la equivalencia entre los trascendentales para los medievales este pensamiento platónico siguió vivo solo que ellos no los llamaban ideas supremas sino los llamaban los trascendentales ¿a qué se llama trascendentales? los trascendentales son aquellas expresiones que resultan prácticamente equivalentes con el ser y que hacen su aparición en todo ente por ejemplo la unidad la verdad la bondad el ser esos cuatro por lo menos están presentes son cuatro trascendentales en latín se dice trascendentalia porque los plurales latinos neutros acaban en a a veces se añade un quinto que es la belleza entonces unum verum bonum ens y pulcrum son los cinco trascendentales y no es entonces extraño que dentro de la jerarquía de las ideas platónicas al buscar cuál es la idea máxima a veces parece que es la verdad a veces parece que es la bondad a veces parece que es el ser lo importante es que cuanto más alto estamos dentro de esa jerarquía de ideas más nos acercamos a lo que se llama propiamente el ser por contraste eso quiere decir que quien se aleja de esos trascendentales la persona que se desinteresa de lo que es realmente verdadero realmente bueno realmente uno realmente consistente quien se aleja de eso se aleja del ser cada vez es menos esta idea que acabamos de explicar esto de la jerarquía de las ideas es absolutamente vital casi diría yo que toma el papel protagónico en una especie de revivir del platonismo que se dio ya en tiempos de la era cristiana es lo que se llama el neoplatonismo el personaje principal dentro de ese neoplatonismo quizás sea un hombre llamado Plotino Plotino era un convencido de esto era un convencido de que era necesario ascender ascender en el ser y ascender en el ser significa buscar cada vez lo que es más verdadero que entonces será más espiritual más intelectual buscar lo que es mejor lo que es más bueno pero en español decimos mejor buscar lo que es más uno o sea menos dividido lo que tiene mayor consistencia interna podríamos decir lo que goza de mayor unidad interna lo que es más hermoso lo que existe más por sí mismo entonces el neoplatonismo va a tomar esta teoría de la jerarquía de las ideas y la va a convertir en algo así como su dogma fundamental con una característica y es que en el neoplatonismo desaparece prácticamente la figura del demiurgo y queda únicamente la idea de participación pero en lugar del demiurgo aparece una palabra que es muy importante para los neoplatónicos especialmente para plotino esa palabra es la que precisamente le aleja más de la fe cristiana y esa palabra es emanación es decir para plotino y para los neoplatónicos en vez de demiurgo lo que sucede es que del ser emana todo lo que existe del ser en sí mismo ese que es el ser en sí mismo en cierto sentido equivale a Dios es el ser es la verdad pura es la belleza pura es la bondad pura y ese ser emana pero lo que emana de Dios emana forzosamente no por acto voluntario no por acto de creación no por acto de amor no por acto de misericordia esto distancia enormemente el neoplatonismo de todo lo que tiene que ver con nuestra fe porque nuestra fe afirma que Dios crea el universo no obligado por nada mientras que la emanación neoplatónica habla de ese paso del ser al no ser más o menos como lo que sucede cuando tienes digamos una copa de vino y el aroma del vino inevitablemente se escapa o cuando tienes un perfume y lo destapas y inevitablemente se siente el aroma delicioso de ese perfume solo que cuanto más lejos estés de la fuente del perfume menos se siente o como le pasa a la llama de fuego según Plotino según los neoplatónicos no es que el fuego quiera iluminar sino que el fuego en sí mismo es luz y no puede impedir que esa luz salga de él pero cuanto más me alejo de la luz menos luz tengo por eso para los neoplatónicos el paso entre lo divino y el resto del universo es por una parte forzoso y por otra parte es el paso de lo positivo a lo negativo o el paso o el camino del ser hacia la nada es una degradación nosotros no vemos la creación así Génesis capítulo 1 vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno hay bondad en la creación o sea hay que destacar estas diferencias entre el neoplatonismo y el cristianismo autores neoplatónicos importantes son el mismo Plotino y también un hombre ya que firma con el seudónimo de Dionisio Dionisio este Dionisio fue conocido en la edad media como si fuera Dionisio el del Areópago según se cuenta en los hechos de los apóstoles el apóstol San Pablo estuvo predicando en Atenas no le fue muy bien hubo apenas unas cuantas conversiones entre ellas una mujer llamada Damaris y un hombre llamado Dionisio Dionisio el del Areópago Areópago es otro nombre para esa plaza donde se discutían las cosas en Atenas lo que nosotros hemos llamado Ágora entonces Dionisio el del Areópago y como un autor neoplatónico de tendencia bastante neoplatónica pero conocimientos cristianos firmó sus escritos como Dionisio entonces autores como Santo Tomás pensaron que acercarse a los escritos de Dionisio era algo así como acercarse a la otra cara la cara menos conocida de San Pablo porque nosotros conocemos 14 cartas de San Pablo las muy mencionadas cartas a los romanos gálatas primera y segunda corintios primera y segunda tesalonicenses filipenses colosenses efesios en fin tenemos las cartas lo que se llama el corpus paulinum tenemos las cartas de San Pablo pero con un poco de inocencia de ingenuidad autores como Santo Tomás pensaron que esas enseñanzas de Pablo eran como las enseñanzas que él daba para formar las comunidades cristianas que estaban apenas empezando pero quizás había otras enseñanzas de Pablo que ya eran para los cristianos más maduros algo así como la parte mística la cara mística de la vida de Pablo y realmente llegaron a creer autores como Santo Tomás que los escritos de este Dionisio que hoy llamamos el pseudo Dionisio o sea el falso Dionisio autores como Tomás creían que los escritos de este Dionisio eran tenían en el fondo tenían como respaldo último la autoridad del apóstol San Pablo solo que era el San Pablo místico dos obras muy importantes que tuvieron gran impacto en la teología de Santo Tomás fueron obras digo de este Dionisio fueron una que se llama la jerarquía celeste y otra que se llama los nombres de Dios de Divinis Nominibus y de Celesti creo que se dice de Celesti jerarquía entonces Tomás estaba convencido de eso para mí lo importante de esto que es para mí lo importante es destacar que Tomás no estaba casado únicamente con la versión aristotélica y destacar que conceptos platónicos tuvieron un gran impacto en mucho de la enseñanza de Tomás particularmente lo que tiene que ver con esta participación por supuesto todas esas teorías emanantistas propias del neoplatonismo no entraron ni tenían por qué entrar en la concepción teológica de Santo Tomás eso también es bueno aclararlo entonces es bien interesante el tema de la jerarquía de las ideas hay algunos conceptos platónicos claramente platónicos de la jerarquía de las ideas que se pueden encontrar en el tratado de Santo Tomás sobre los ángeles por ejemplo una cuestión muy interesante una pregunta muy interesante que se hace Santo Tomás cuando estudia el conocimiento de los ángeles es si un ángel puede aprender de otro ángel recordemos que para Santo Tomás los ángeles son formas formas separadas las llama él entonces para Santo Tomás siguiendo un esquema que por lo menos es muy parecido a lo que había planteado Platón así como unas ideas dependen de otras y son iluminadas por otras así también Santo Tomás afirma que los ángeles reciben unos de otros es decir aunque los ángeles contemplan directamente a Dios los santos ángeles entienden no los ángeles caídos así como los santos ángeles contemplan directamente a Dios así también contemplan las maravillas de Dios en el mundo visible y también en el mundo espiritual es decir en los otros ángeles por eso los ángeles pueden aprender unos de otros y al presentar su explicación Santo Tomás realmente hace alusión a este tema de la jerarquía de ideas y a este esquema que básicamente es platónico es algo digamos por lo menos interesante hacer un pequeño recorrido en la historia y ver el tremendo impacto que estos conceptos llegaron a tener muchísimos siglos después sobre todo si tenemos en cuenta que entre Platón y Santo Tomás pues hay más de 1500 años de diferencia bueno terminemos esta exposición mencionando algunas caricaturas para evitarlas por supuesto es decir deformaciones deformaciones del pensamiento platónico de las ideas tal como las encontramos en algunos escritos en algunas conferencias en algunos profesores la primera caricatura es la caricatura maniqueísta ya esa la hemos mencionado antes como a veces se quieren presentar las cosas de esta manera todo lo que sea San Agustín quiere decir que es neoplatónico y todo lo que sea neoplatónico quiere decir que en el fondo depende del dualismo de Platón y si viene del dualismo de Platón entonces es maniqueo y si es maniqueo es contrario a nuestra fe y es enemigo del cuerpo y es enemigo de la materia esa cadena de presentar esa manera de presentar las cosas en cadena comete muchísimos errores muchísimos errores intelectualmente hablando refiriéndonos específicamente a Platón yo quiero subrayar una vez más la diferencia entre platonismo y maniqueísmo la palabra maniqueísmo viene de un predicador del antiguo medio oriente tal vez la zona de Irak podríamos decir un hombre llamado Manés y este Manés pretende dar una explicación de la realidad del ser humano a partir de dos principios lo espiritual es positivo es limpio tiende a la bondad y a la verdad lo material en cambio es negativo tiende a la dispersión al egoísmo a a la maldad entonces según el maniqueísmo cuanto más se aparte uno de la maldad cuanto más se aparte uno de lo corpóreo perdón más se aparta uno de la maldad entonces hay que eliminar lo corpóreo por supuesto esto implica un modo de hablar muy despectivo con respecto a la mujer porque de la mujer sale el cuerpo el cuerpo humano y un modo terriblemente despectivo de hablar con respecto al sexo y al matrimonio se nota por ejemplo en la época de Santo Domingo aquellos maniqueos o herederos del maniqueísmo en la época de Santo Domingo comienzos del siglo XIII finales del siglo XII los maniqueístas de aquella época veían que el matrimonio forzosamente tenía que ser pecado porque el matrimonio sucede el matrimonio se celebra pues para tener intimidad tener intimidad es tener sexo y el que vaya a tener sexo pues entonces va no solamente a satisfacer su cuerpo sino lo que es todavía peor a producir más cuerpo entonces si usted va a producir más cuerpo va a empeorar el mundo porque lo que hay que hacer es disminuir lo corporal esa es la perspectiva maniquea observemos que el maniqueísmo supone la eliminación de la materia la materia en sí misma es mala aunque hay expresiones platónicas que pueden digamos ponerse en paralelo con expresiones maniqueas la diferencia para mí por lo menos es total porque lo que plantea Platón va mucho más en la línea de la superación no se trata de la destrucción de lo corporal se trata de la superación de lo corporal y uno de los lugares de los escritos de Platón donde mejor se puede percibir esto es precisamente el diálogo filevo del cual estuvimos hablando en nuestra reunión pasada porque fíjate que la postura de filevo es placer en grandes cantidades y lo más pronto posible esa es la postura de filevo la postura de Sócrates no es eliminemos el placer cancelemos lo que el cuerpo pueda sentir sino encontremos el verdadero orden el verdadero lugar y el verdadero tiempo para el placer es decir la respuesta al placer no es la eliminación del cuerpo la respuesta al placer es la prudencia que en griego llaman frónesis es la prudencia cuál es el lugar cuál es el tiempo cuál es el modo apropiado para un verdadero para una verdadera experiencia de placer entonces hay que quitar la caricatura maniqueísta realmente Platón no va en esa línea se puede hablar también de que hay maniqueísmo cuando Platón dice que el cuerpo es la cárcel del alma eso es cierto pero Platón no dice que hay que dinamitar la cárcel Platón no dice que hay que destruir la cárcel esa expresión lo que está haciendo es invitando a superar una condición así como el que está prisionero mejora su condición al salir de la cárcel así también se le invita al alma humana se le invita a que salga de lo corporal en el sentido de encontrar el mundo inteligible de lo que se trata es no te quedes en la prisión de tus sentidos descubre que hay algo más y por supuesto ese es el sentido esa es la interpretación más evidente del famoso mito de la caverna que aparece ya lo hemos dicho en el libro de la república otra caricatura que ya mencioné esto nos puede servir de resumen también es la caricatura de los dos pisos como evidentemente Platón está hablando del mundo sensible y del mundo inteligible entonces fácilmente se pueden interpretar las cosas en el sentido de que la realidad está en dos pisos y como está en dos pisos entonces la pregunta inmediata es bueno yo el piso sensible lo conozco ahora llévame al piso inteligible donde compro los tiquetes para ir al mundo inteligible en que dirección queda eso a cuantos kilómetros sobre la superficie de la tierra ese tipo de preguntas preguntas tontas preguntas burlonas escamotean el verdadero tema de lo que se trata cuando buscamos el mundo inteligible no es obviamente encontrar de un modo sensible lo inteligible yo no voy a encontrar de un modo sensible lo que es inteligible si estamos hablando de la verdad estamos hablando de la belleza pues yo no voy a encontrar la verdad aquí esta es la verdad embotellada aquí la tienes verdad embotellada no vas a encontrar la bondad metida dentro de una caja la verdad no es una gema que tú la tienes en una caja y se la presentas a otro y le dices bueno aquí está la verdad ahí la puedes agarrar evidentemente no va a hacer eso entonces esta es una caricatura una caricatura que surge simplemente de no haber entendido nada de querer presentar las cosas como si lo inteligible se pudiera alcanzar de un modo sensible y eso es como decir bueno yo quiero entender el teorema de Pitágoras donde venden denme por favor 25 kilos de teorema de Pitágoras no, no, no tiene sentido el tercer la tercera caricatura que hay que mencionar es la que pretende presentar lo ideal como irreal que es una tristeza porque resulta que para Platón lo ideal precisamente es lo más real y es tan real lo propio de las ideas que a partir de las ideas es como nosotros llegamos a juzgar de lo sensible o sea son más reales las ideas que lo sensible y este principio yo tengo que decir esta frase este principio lo cita Santo Tomás Santo Tomás dice que lo más real es lo menos visible que es exactamente en contra de lo que uno podría pensar para Santo Tomás lo real por excelencia lo verdaderamente existente es lo que existe en sí mismo lo que existe en sí mismo es Dios y Dios que existe en sí mismo no es visible directamente con los ojos del cuerpo entonces no hay nada más real que Dios y sin embargo nada es tan difícil de encontrar o tan difícil de demostrar para los sentidos como Dios porque yo nunca voy a encontrar a Dios nunca voy a levantar una piedra y decir mire ahí está Dios nunca voy a señalar tres puntos brillantes en el cielo y decir eso es Dios entonces lo más real es lo menos visible ese principio que lo aplica Platón y que está caricaturizado aquí con esta expresión ese principio de Platón lo toma alguien como Santo Tomás entonces hay que evitar principalmente esas tres caricaturas la caricatura dualista maniquea la caricatura de los dos pisos y la caricatura de que lo ideal es lo irreal entonces ¿cuáles son las aplicaciones con las que nos quedamos de esta teoría de las ideas? con lo cual no terminamos todavía nuestro recorrido de Platón tenemos que ver los modelos antropológicos y sociológicos que con el favor de Dios será nuestra siguiente exposición pero de esta teoría de las ideas ¿qué podemos decir? ¿cuál es la gran aplicación o las grandes aplicaciones? me parece que hay tres palabras muy relacionadas que son de perpetua aplicación que son de permanente aplicación la primera observemos el papel de la insatisfacción Sócrates que es el protagonista más frecuente en los diálogos platónicos a través de sus preguntas a través de su mayéutica ya explicamos lo que era mayéutica a través de su mayéutica quiere llevar a las personas a que descubran lo insuficiente de su postura lo insuficiente de su conocimiento lo insuficiente de lo que han recibido quizás sin criticarlo entonces no se puede hacer filosofía desde una postura de comodidad de suficiencia una postura de satisfacción en este sentido obviamente yo hablo como creyente que soy yo veo una conexión entre el mensaje central de esta filosofía socrático platónica y las bienaventuranzas porque es que resulta que las bienaventuranzas son el lenguaje de la insatisfacción a quienes llama felices Jesús a los insatisfechos los que tienen hambre y sed los que están llorando los que han renunciado a la violencia pero renunciando a la violencia sienten que les están haciendo violencia los que han renunciado a la pureza a la impureza perdón pero que en medio de su pureza sufren o la burla o el ataque o la soledad o el frío o la falta de afecto esos son los que Jesús llama bienaventurados entonces yo no siento muy distante a Platón en este mensaje profundo yo no lo siento muy distante del mensaje cristiano está el tema de la insatisfacción otro tema platónico que es indudable a partir de la palabra destacada la palabra dialéctica es el concepto de camino ese ponernos en camino y una vez más como creyente gozoso creyente yo hago una relación con lo que nos presenta Jesús por ejemplo en los discursos después de la última cena en el evangelio según San Juan recordemos una de las frases solo una de las frases que dice Jesús mucho me parece que es en el capítulo décimo sexto de San Juan hablando del espíritu paráclito el espíritu santo dice él os conducirá a la verdad completa es evidente que en el testimonio de la fe cristiana la verdad de algún modo ya la conocemos ya tenemos certezas por ejemplo certeza de que somos amados certeza de que nuestros pecados son perdonados tanto que el mismo San Juan dice nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él tenemos certeza pero certeza que es siempre apertura al camino certeza que se vuelve camino eso es lo que nosotros tenemos entonces la certeza que se vuelve camino en el evangelio nos la podemos conectar digo yo nosotros la podemos conectar con este concepto de la dialéctica en esos respetuosos largos amigables diálogos platónicos podemos encontrar un recorrido es un recorrido honesto es un recorrido que está buscando lo que no tiene a mí me parece que ahí hay algo profundo del ser humano y algo que no es artificial conectar con el mensaje cristiano por último quiero destacar esta palabra la palabra dinamismo que ustedes ven que está perfectamente ligada con lo anterior ese dinamismo que hizo de Plotino en una época alcancé a estudiar yo diría algo bastante de la biografía de Plotino y por lo menos en esa época me impactó tanto porque es muy parecido a un monje es una persona que está buscando está anhelando es una persona que tiene un impulso hacia algo más y eso se parece demasiado a lo que nuestra fe cristiana predica cuando por ejemplo dice el apóstol San Pablo todo aquello que es honorable todo aquello que es bueno todo aquello que es justo pónganlo en práctica es un llamado continuo o cuando dice San Pablo busquemos los bienes de allá arriba de allá arriba como metiéndonos un cariñoso empujón y como diciendo no se queden ahí avancen están hechos para algo más en el pagano Platón y en muchos de sus discípulos yo encuentro ese anhelo que finalmente empata con lo más profundo del corazón humano no te quedes con lo que eres estás llamado a ser mucho más gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo estamos partidos que allende todos 손 ¡Ahio! 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 ¡Ada!